...de borinquen bella, entre las sombras de un cafetal Vive mi amada, linda doncella, la jibarita de mi cantar Cantan las aves en la enramada, murmura el río una oración Y en la ventana de mi adorada, se oyen las notas de mi canción Ven acá, ibarita hermosa, que yo voy caminito a la ciudad Y me quisiera besar una vez más, esos labios de cundi amor y rosa La, la, lo, la, y lo, le, lo, la La, le, lo, la, y le, lo, la